El amor a los pequeños es lo que más nos identifica con Jesús, porque es el amor más desinteresado y gratuito. He pensado en tantos niños que han quedado desprotegidos porque asesinaron a sus padres. Recuerdo cuando estaba en Morelia, en muchas comunidades, a los papás los levantaban o los mataban y quedaban familias con cinco niños, seis niños, tres niños. He pensado en ellos. Pienso en tantos niños desplazados, con rostros atemorizados. Niños que con miedo han abandonado sus hogares en busca de un lugar más seguro. Otros niños atrapados en la explotación sexual o al servicio del crimen organizado. Niños expuestos a ser confundidos y engañados por quienes conmueven las ideologías. Hago un llamado a todos ustedes, papás, mamás, solteras, profesores, sacerdotes, catequistas, a todos los agentes del pastoral. No descuidemos la niñez, ya que es el futuro de nuestra sociedad y la esperanza de la iglesia. Necesitamos un cambio en nuestra sociedad y eso será posible cuando sepamos acoger, cuidar, educar y formar integralmente a las próximas generaciones. Deseo que los adultos no nos enfrasquemos en tantas preocupaciones y ocupaciones que olvidemos a la niñez. Deseamos una sociedad distinta. Pensemos en una formación integral de nuestros niños, que son la imagen viva de Dios. Cambiemos los esquemas de nuestra sociedad utilitarista por el proyecto de Jesús y cuidemos a los niños y a los más desprotegidos de nuestras familias, parroquias y comunidades. Algunos hermanos, cuando andan en campañas, se les llena la boca diciendo que desean servir al pueblo y da tristeza cuando muchas veces vemos, por más que se diga lo contrario, que se sirven del pueblo y utilizan al pueblo y que se sirven también de los bienes del pueblo para buscar más poder y buscar sus intereses y el pueblo no les interesa de verdad. Los auténticos guías de la humanidad no son los que dominan por la fuerza, sino los que sirven con todas sus fuerzas. La sociedad actual motiva a ser personas de éxito, importantes, gloriosas, que sobresalgan por encima de los demás, que se reciban aplausos. Según Jesús, las personas más importantes son aquellas que no viven para su éxito personal. Son aquellas que no piensan en satisfacer egoístamente sus deseos, sino que están preocupados en el bien de los otros. Pensemos, ¿mi corazón cuenta con ambiciones, con vanidades, deseos de recibir honores, de ser el más popular o el más importante? Ojalá que todos nosotros, hermanos, si queremos ser los primeros y queremos ser importantes, dediquémonos al servicio de los más débiles.